El día de ayer agentes de la División de Delitos Económicos en conjunto con el Ministerio Público lograron detener a una persona por supuestamente se extorsionar a otra. La causa tenemos sobre hechos punibles de extorsión, así está caratulada en la Fiscalía y en base a eso se hizo el procedimiento, se esperó a que se haga la entrega de dinero y posterior a eso un allanamiento en la vivienda. Ahora, si puede explicarnos primeramente el caso en si los detenían y el proceso para la detención de esta mujer. Bueno, en realidad nosotros hicimos un acompañamiento fiscal, toda la investigación fue en la Fiscalía con la Fiscal Carmen Palazón, ellos recepcionaron la denuncia y en base a eso se hizo el procedimiento. Ahora, ¿se logró incluso detener a la mujer mediante la fotocopia de los billetes? Todo fue embragante, aparentemente. Sí, o sea, estaban todos especificados los números de series de los billetes que fue entregado a esta persona que estaba extorsionando. Claro, pero en sí el caso, ¿se puede explicarnos en sí la situación que se dio el día de ayer aquí en la zona de CHIP? Sí, evidentemente había una causa abierta de una persona que estaba extorsionando a otra persona. El hecho en sí está con personas inominadas que no se revela quién es exactamente la persona que hizo la denuncia. Pero sí se logró incautar las evidencias con respecto a los billetes que iban a ser entregadas, que son la suma de 5 millones guaraníes y con eso se logró obtener las evidencias en contra de esta persona que sí le estaba extorsionando a la otra. La mujer fue detenida y quedó a disposición del Ministerio Público. Será convocada a declarar en el juzgado de turno.